y seguimos con el vídeo número 3 y en este vídeo vamos a hablar de los mensajes y redacción ok ya que tengo acá tengo un ejemplo de cómo podemos redactar los mensajes una forma de redactar un mensaje en un solo bloque en un solo bloque sería de esta manera ok hacer el hacer todo es redactar todo el texto en una línea copiarlo y colocarlo acá esto que va a hacer va a hacer que este mensaje se envíe en un solo bloque ok cuando separamos el mensaje por saltos de líneas que sería hacer enter en ese caso le estamos indicando el software que envíe el mensaje separado en varios bloques por cada salto de línea por cada enter se estaría produciendo lo que sería un bloque diferente cada vez que hacemos enter y empezamos a redactar esa parte del mensaje se va a enviar como un mensaje diferente si queremos que el mensaje salga todo en un solo bloque lo redactamos todo en una sola línea llegamos aquí a feliz y quiero seguir escribiendo simplemente sigo escribiendo sin hacer esto ok no se pueden hacer saltos de línea o se hacemos saltos de línea para separar el mensaje en varios bloques ok acá tengo un ejemplo de un mensaje un solo bloque otra cosa que podemos utilizar dentro del mensaje o junto o en combinación con el mensaje sería el formateo por ejemplo puedo colocarlo en negritas negrillas puedo hacer cursiva y cursiva subrayada si queremos incluir el nombre el nombre de la persona que recibe el mensaje lo queremos incluir en el mensaje no venimos acá donde dice nombre nos colocamos primero donde queremos que aparezca el nombre de la persona en el mensaje por ejemplo hola reynaldo buenos días en whatsapp marketing estamos muy felices que decidas probar nuestro software y este mensaje es un mensaje largo en un solo bloque entonces voy a colocarle el nombre al nombre igualmente le puedo aplicar formato de negrita cursiva y tachada ok este sería una de las formas para enviar el mensaje y ahorita lo vamos a probar voy a colocarlo aquí abajo es el mismo mensaje pero formateado en este caso como vemos acá tenemos dos líneas ok esto quiere decir que este mensaje se enviaría primero hola buenos días en un mensaje y luego del salto de línea se enviaría otro mensaje en este caso enviaría estaría enviando dos mensajes ok de igual manera a este mensaje también le podemos incluir el nombre aquí deben estar muy pendiente a la hora de utilizar estas etiquetas que están acá por ejemplo nombre completo y apellido ahorita están desactivados hasta la próxima versión que estos van a se van a que los vamos a cambiar por por campos personalizados ok así que estar pendiente cuando quieran incluir el nombre de la persona utilizar esta etiqueta siempre y cuando el nombre lo contengan acá ok para adjuntar archivos multimedia vamos a hacer este procedimiento nos venimos acá donde dice adjuntar archivos hacemos clic yo acá tengo una carpeta con multimedia y voy a adjuntar primero la imagen para adjuntar cualquier tipo de imagen los formatos requeridos son png y jpg y para los vídeos el formato recomendado y más óptimo es mp4 ok entonces vamos a cargar una imagen y para hacer que esta imagen lleve un texto formateado vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a vamos a hacer acá donde dice definitivo ok aquí podemos colocar algo como esto que ya lo tengo e igual que para los mensajes podemos incluir el nombre vamos a hacer algo aquí hola y acá voy a incluir el nombre de la persona de igual manera para ello hago clic acá donde dice nombre ok y de igual manera puedo formatear el parte del texto o todo el texto si yo quiero en negrilla cursiva y tachado también puedo utilizar los emojis ok pues hago clic acá me voy a abrir la página y de aquí copio lo que yo quiera ok aquí selecciono y copio ok y lo pego acá en mi imagen acá en mi mensaje ok ok e igual de igual manera lo puedo hacer también acá aquí también tengo pues el acceso a los emojis ok puedo afrontar videos y hago el mismo procedimiento y hago el mismo procedimiento ok puedo formatearlo agregar emojis lo que quiera y aceptar en este caso se va a enviar primero este mensaje luego se va a enviar la imagen y luego se va a enviar el video y también puedo afrontar un documento como lo pueden ver acá ok el documento si tiene la particularidad que ahorita no le podemos agregar ningún tipo de caption por algunas normas de whatsapp pero probable que para una próxima versión este hayamos ingeniado algo para eso ok entonces esta es la forma de redactar el mensaje lo voy a dejar acá y nos vemos en un próximo video